Componer en el taller de composición de Musicom es una experiencia increíble que deja muchísimos aprendizajes, que saca tu lado creativo, tu lado colaborativo y además de que es súper satisfactorio ver el resultado con todos tus compañeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.